El hospital está a oscuras y más silencioso que de costumbre, salvo por el zumbido del generador, ese sonido que se ha convertido en la música salvadora en medio del apagón más extremo en Venezuela en décadas. Estamos caminando por los corredores del centro. Este es el hospital universitario, supuestamente uno de los mejores. No hay luz. Nos escolta una médica que no quiere ser identificada, pero quiere que todos puedan ver esto. Había comida, había... A pacientes como Julio César, su habitación está justo encima del generador que alimenta la sala de emergencia, pero él no tiene electricidad, ni agua y magros alimentos. No hay nada, nos dice. Duro, duro, sí. ¿Ha de ser difícil? Sí. No le quedan palabras. Delgado y claramente dolorido, Julio tiene gangrena. Lleva un mes aquí, sus esperanzas ya se desvanecían y ahora esto. Los médicos en la sala de emergencia hacen todo lo posible por realizar un triaje, cuando los suministros ya son escasos. Los pacientes en estado de gravedad son vigilados cuidadosamente, dado que los respiradores funcionan con baterías. Cuando fallan las baterías, las enfermeras me dicen que se turnan para hacerlos funcionar manualmente. Sin electricidad, el hospital se torna en una escena de deserción. El niño de un empleado deambula por los pasillos. Los pacientes quedan desatendidos durante horas. El dolor de tantos aquí es tan agudo. Y sin embargo, en medio de su lucha, han aprendido que todo podría ser mucho peor. Paula Newton, CNN, Caracas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!